Estas imágenes fueron registradas a los pocos segundos que los delincuentes le propinaran dos disparos al trabajador de un grifo para despojarla de una mochila conteniendo más de 100.000 soles, según información policial. El atraco se produjo la mañana de este lunes en la cuadra 3 del Girón Chapaja, en el barrio Iguaico, en Tarapoto. El accionar delincuencial fue captado por cámaras de celulares. Seguro, seguro. ¿Por eso le llevaron su mochila? Le habrán disparado porque está tirado en el suelo, chico. Venía el chico en la moto lineal y detrás de él venían otros dos en otra moto y le dispararon para saltarlo, quitarle la mochila. Una mochila le arrancharon. ¿Y se fugaron con dirección hacia dónde? Hacia la banda, hacia abajo. Bien, ahora la persona que resultó herida ha sido auxiliada de inmediato por los vecinos y también otra persona. Sí, ya los malhechores se fueron, lo subieron a un motocari y lo llevaron a un hospital a algún lado para la atención. La víctima, identificada como Arnold Morales Trigoso, de 27 años de edad, se desplazaba del grifo del óvalo del periodista Banda de Chilcayo con destino a otro grifo entre el Girón Libertad y Martínez de Compañón, en Tarapoto, transportando la fuerte suma de dinero. Posteriormente, de acuerdo a información preliminar, tenía previsto desplazarse al banco para realizar el depósito. Sin embargo, los delincuentes conocían sus movimientos, por ello lo interceptaron para luego dispararle y llevarse la mochila con los más de 100.000 soles. Hasta el lugar llegaron peritos criminalísticos conformados por un perito en investigación en escena del crimen, para realizar el estudio de la escena donde se ha cometido el delito, recoger indicios y evidencias que permitan esclarecer los hechos. Mientras que el perito balístico forense también recoge evidencias, pero de interés balístico, proyectiles, casquillos, utilizado por los autores del hecho criminal. La motocicleta que conducía el joven, que resultó herido, fue llevada a la unidad especializada de la policía para las diligencias de ley. Subida esta camioneta para ser conducida o trasladada hacia la Divincrit, Tarapoto. Por la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos, los investigadores sospechan que la información hacia los delincuentes habría salido de la misma empresa.